¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Hot Wheels Leashes, la verdad no sé que estoy haciendo con este juego, dije que a lo mejor pensaba algo para hoy, y bueno pues aquí me he encontrado que tengo este juego, no sé ni por qué, pero bueno, aquí lo tengo y me he metido y me he dado una caja así que lo voy a abrir el primero gratis, trofeo ganado, me dieron mi coche uve, vaya carro hermano un Chevrolet, 71 El Camino, El Camino no era la película Breaking Bad eh, vale ¿Abrir a otro coche? Winning Formula ¡Toma! Papo, a ver, ¿más coches? No sé lo que estoy haciendo, no sé lo que estoy jugando Roller toaster, pero esto que mierda es Vale Velocidad Este es el que tiene más Potencia frenado, ostras, este tiene uno hermano, este tiene cuatro pero claro, velocidad uno y este tiene tres, se equilibra ahí yo pero claro aceleración dos, dos, cuatro manejo este se maneja mejor vamos a pillar este este dificultad de la IA medio difícil, extremo, fácil medio difícil a ver las letras eh, mola eh, mola para el medio unidad de medida internacional Estados Unidos internacional unidad de medida vale arranco la música está muy alta teo puedo bajarle a la música en unidad de medida este juego cuando lo pienso unidad en plan en un E3 anunciado o algo así video todo pinta bomba nunca lo nunca lo lo dudaba hasta ahora salió pero en 2021 lo he hecho oye la música puedo bajarla en serio me estoy muriendo este juego tiene online espero que tenga online que si vale vale que el toque ahora continúa pero vamos vale vale te damos la bienvenida a Hot Wheels lealche sabemos que estás deseando ponerlo en marcha vale acelera lealte no te caes 3 2 1 caliente motores que salimos que guapo como se controla ah vale me dio turbo aparta aparta vale no marcha atrás este es todo vaya de rápido guapo mierda va de turbo es capaz vale el turbo me lo acabo de decir cuando ya lo utiliza vos es una locura el frenado no no me da más turbo vale en el looping turbo aparten 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 mierda me ha descarrilado uno que me salgo de la pincha que me salgo que me salgo que me salgo no me salgo es una locura me salgo no me salgo mira que te cae bolón vale cuida que me salgo que me salgo ¿Me llamo Durbo? Tercero Vale, vale, vale Ah, pero eso es más puertas Vale No voy a prender la curva Vale, es que la curva debo de cruzar de alrededor Uh, mi coche fue una vez más Vale, vale, vale Durbo, mientras saltamos, no Es caca, vale, vale ¿Vale? Es una mierda el frenado, eh Hay que pillarlo, hay que pillarlo Esa ha sido muy buena, eh Vámonos, vámonos, vámonos Esa es lo grande, está muy guapo Que se me va el carro por arriba, te adelanto Como el rayo me apunto, vos Caemos perfecto Pero ese bien es verde, tío Voy a prender el amarillo Que te olora ya pica pica ¿Vale? Aquí no pillo el primero, eh No pillo el primero, ¿vale? Que te pillo, que te pillo ¿Vale? Tengo un poquillo el truquillo Última vuelta Vamos a hacer los... Vamos a hacer los... Vuelta... Vuelta rápida Mierda, mierda, mierda Se me ha liado ¿Vale? Máximo de turbo Me mola, me mola, me mola, me mola Me mola, me mola, me mola Buena burla, eh ¿Bop? ¿Bop? ¿Me está gustando? Oye, no me adelanta el verde ¿Qué es eso que es? Sí, hombre Payaso Que era un payaso Por dentro ¿Qué te adelanto? ¿Túichón? ¿Cómo no? Lo tengo aquí, eh Lo tengo aquí ¡Quítala! ¿Vale? ¿Todo primero? ¿No es un paquiturbo? ¿Vale? ¡Qué locura, qué locura, qué locura de juego! ¡Qué locura! Y en el tutorial, eh ¡Primero! ¡Sí! ¡Qué locura de juego! ¡Qué es una barbaridad! ¡Vamos! ¡Vamos! Distancia de rápido tal Dos mil ocho mil ochenta y cinco centímetros Tiempo de boost total Por el 18.01 Mejor vuelta 1.21 ¡Sustrae! Sin límite El trofeo ganado Este juego es una barbaridad ¡Ojo! Una cajita No, bicho Juego es una locura, eh Primera vez ¿Vale? Aceptar, aceptar Vale Inicio Multijugador Tengo también estos coches Pero este coche no será el mejor O sea Mirad la velocidad que tiene Que es el máximo Potencia frenada Tiene muchísimo mejor que esta Aceleración Aceleración Tiene el máximo Ese coche es mejor Porque este tiene una pistola Una metra El pingüino La cosa del pantano Ray 6 Wonder Woman Willy de Coyote Pero es que, eh Vega Trackmanga Tomom Shrede Ah, Shrede El Raiden ¿No? De las Totonillas Rafael Miguel Ángelo Leonardo Donatello Tiger Shark ¡Qué guapo! Tío, pero este juego Es una locura, eh Mira los gráficos Qué guapos Son como juguetes De Joker, GT De Jetson Superman Charvite McLaren Ryu Rocking Santa Slip Robin Rat Rune Rigor Motors Nae de Rayo McQueen ¿No? No, imposible Tío, pero hay un montón Es que no loco Es que ese coche rosa Es de madre Podemos No, no, no Esto es más Por eso Bueno Y la música Es una barbaridad Complemento Me metí en la tienda Soy pelotudo Tienda Caja sorpresa Comprar Oferta limitada Es muy guapa Está muy guapa Lo puedo decir ¿Qué queréis que os diga? ¿Sóta, no? Tengo un sótano ¿Qué es que es, tío? Cocina Salo del trofeo Espacio Ah, pa Supongo que es para la ficha, ¿no? Ostras, qué guapo Modo rápido Carrera rápida Contra reloj Pantalla dividida Track builder Eso para construir las carreras Mis pistas Pistas de la comunidad Editor Editores Eso es una locura Multijugador Vamos a darle un online Partida rápida No, cambiar de vehículo Da igual Vamos con el Con el rally Está muy guapo Este juego Es una locura Claro Tienes para crear Tu propia pista A ver una pista Tiene que haber alguna pista Que sea la pista del tiburón Que tengo mía Guay, yo quería eso De pequeño Y nunca lo tuve Tío Ey, ya encontró rápido Ya te voy Ya te voy Hola 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 Estimute O estoy yo Oye, ¿qué pasa aquí? No encuentro No hay nadie jugando No hay nadie jugando No juega nadie este juego No hay nadie jugando este juego Me parece una maravilla Que este juego Y que nadie está jugando Nada, qué locura Pues nada La gente Vamos a echar una guardia rápida Yo que sé Si no hay nadie jugando Hogway City Rumble ¿Eso qué es? Ah, aquí hay modo historia ¿Eso qué es? Nieve Ah, los Looney Tunes Vamos a jugar esto Yo que sé, tío Venga, igual esto mismo Tío, ¿por qué? No hay nadie jugando No hay nadie jugando No hay nada Va, 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 va Mira, mira, mira Pasamos por el automóvil Jalando con la nena Por el móvil Dime que vamos a hacer No tengo una calidad No es como en Mario Kart Vale, vale, vale Ha comido una roca Y me como tu culo No entiendo lo de frenar O sea, pero este culo Mejor que te... Que me salgo Ah, no Que es por aquí Vale Fuck, fuck, fuck ¿Qué está pasando? Vale Como veis Soy muy bueno En los juegos de carrera ¿Lo que le tengo que dar? Otro vez al L2 Para que se quite Que me he vuelto Vale Una vuelta Ostras, en pizza gordita Me quito ese de medio Vale Vale, vale, vale Vamos muy bien Que metimos turbido ahí Nos ponemos en medio ¿Qué rayos? Va, no me debo por el lado Low rayo McQueen Pillamos la curva Como el ojete sucio Que soy Pero pillamos esto Igual de más Vámonos Que me vuelco No puede ser No puede ser No puede ser ¿Se adelanta por dentro? Sí, hombre Me entiendo el derrape No, te prometo No me entiendo Me entiendo el derrape Como es Nos vamos a las nubes Me he calentado Me he calentado Me he calentado Vaya calentado Vaya calentado Espérate que me voy del parque ¿Cómo que reaparece? ¿Cómo que reaparece? Y voy primero, manito ¿Qué me jodáis? Que es un poco abierto, chaval ¿Vámonos? Ya, primero Fácil Tegu iris Tegu iris Vasilito Vasilito Ese juego es una locura Ese juego es una locura Ese juego es una barbaridad Bienvenido al sótano Que guapo Me ha gustado, me ha gustado Un buen comienzo Está guapo el juego 30 monedas de caja sorpresa Y personalización para el sótano Tío, me da rabia Que no haya nadie jugando, tío Podemos ir a Segunda ronda Cámara de velocidad Batalla de gigantes ¿Vale? Echamos una última A ver ¿Qué queréis? Segunda ronda Bueno, ¿qué queréis? Como si me fuese a responder Cámara de velocidad O cruce de camino Eh, probaréis esto ya Batalla de gigantes Cruz de camino, ¿no? Pof Eh, este juego Está muy guapo Para que nadie lo juegue Y además Va súper rápido Súper fluido Los gráficos son pepinotes La música es una locura Los controles son súper fáciles Yo no entiendo ¿Qué hace la gente Que gusta jugar Este juego En el porta O lo otro Pues Vámonos Por el gran turismo Mira el corre camino Ahí ¿Vos? Aquí siempre lo pertenece mucho ¡Caido uno! ¡Ele, lele! ¡Diablo! ¡Pero sí, ya! ¿Vámonos? ¿Aparta? Dame turbo Vamos mal Vamos mal Vamos mal Vamos mal Vamos fatal Tío, es que no entiendo De frenar ¿Qué me ha salido? ¿Qué haces la de esto? 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 Ese tío va igual que yo Pero es que no sé derrapar Tío No sé si hay que mantener el enemigo Si hay que darle una vez No sé Vale, creo que es darle una vez Es darle una vez Dale una vez, yo creo Vale ¿Qué? ¿Qué? Ahí está la sí haciendo de pena Hay muchos saltos Y mucha curva Yo no sé con curva ¡Fuck tío! Se me sacó la misma ¡Oh shit! ¡Qué carrera de mierda! No se hacen nada A mí sin veneno No se hace derrapar Pero quiere ponerte bien ¡Ostras, amigo! ¡Vamos, marcha atrás! ¡Ah, eso es la mierda! ¡Sin la mierda! Nos llevo un poco de carrera, ¿eh? Pero ¿por qué se te automático ahí? ¡Jótale, venga! ¡Qué veo la cinta! ¿Me han doblado? ¿Me han doblado? ¿Me han doblado? ¡No, no, 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 no! Es que sí, que va a una gana mental ¿Vale? El ocho, tío El ocho El ocho El ocho Eso no se puede quedar así, ¿eh? Eso no se puede quedar así Vamos a echar una última guerrerita Una última guerrerita Vale, vale, vale Velocidad, velocidad Segunda ronda Skatepark Skatepark ¡Ostras! Hay un... Hay un monster Skatepark Vale Esta mita guapa ¿Puedo ver mapa de alguna forma? ¿Se puede bajar la música del juego? Porque es que me estoy quedando sordo Eso no me he mirado Soy gordo, ¿no? Pero bueno, ya es el último Debería haber mirado lo de la música, tío Porque es que te lo prometo Me estoy quedando sordo, sordito, sordito ¿Te quieres quitar? ¿Te quieres quitar camioneta? ¿Qué obstaculiza? Claro, lo mejor para derrapar es lo que quita el reto, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí, 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 sí Míralo Mira cómo he pillado esa ¡Llevantoos dinosaurios! ¿Qué te crees, Dino 3? Mierda, ahí Que te los dames, Dino No me entero, no me entero Creía que me había enterado Mira, mira, mira Uh, turbo volando, está clave Claro, pero si le quito el de reto, no... no corro Claro, sí, no le doy Ya, para de derrapar, para de derrapar ¡Que me come! ¿Vale? Míralo, míralo Oh Yo creo que las curvas son una mierda Siento totalmente alejadas Un asunto, pero ahora sí ¿Vale? Vamos a guardar un poco y le metemos aquí ¿Aquí hay que meter? Sí, sí hay que meter ¿Me va ganando Barbie? ¿Vale? ¡Que te choca, Monster! ¡Que yo también! ¡Vámonos! ¡No entiendo esto! ¡Me va adelante Barbie, Dino! ¡No me lo puedo creer! ¡Mirad arriba, Dino! ¡A la derecha, Dino! ¡Barry Spring Camper, Dino! ¡Que te choca! ¡Es el final! ¡En este momento! ¡¡2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2! ¡Ehhh! ¡Pad! ¡Pad! ¡Mira, mira! ¡Está delante! ¡Oy, oy, oy! ¡Ay! ¡Ah! Sí, sí! ¡Tercero! ¡Vamos! ¡Il! ¡É saca la lengua! La gente, espero que haya gustado La verdad, no sé por qué grabó Pero he estado jugado por juego La verdad, no entiendo por qué no hay nadie jugando Cuando juega locura del juego Pero bueno, mire, mire, mire Tres correritos ahora Debería jugar a más gente eso Empieza el desafío, cruce de camino Carrera de neones y paraíso Del estilo libre Oh, shit Creo que nos vamos a tirar por carrera de neones Mañana si subo otro de Howie Pero bueno, nos vemos mañana En el siguiente vídeo con Mac, no sé lo que subiré Pero este push me ha barbaridad, me encanta Así que nos vemos en el siguiente vídeo, adiós